Este es para todo, la gente hermosa Recordando los ochentas Espero que les sea de su agrado Dedíquense a la persona que tienen al lado Abrácenla y díganle Te amo para toda una vida ¿Quién te escribía a ti versos de bendiñar? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin estrellas Le mandaba te un ramito de violetas De violetas De violetas Este es para ti, mija Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibi cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos de mi niña? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Con amor las recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba te un ramito de violetas A veces sueña A veces se imagina Cómo será aquel que ella tanto le estima Será más bien hombre de pelucano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe en nada Era su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos de mi niña? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Y como siempre sin tarjetas Te mandaba te un ramito de violetas Pasada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Él es así feliz de cualquier modo Porque él es que te escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe en nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos de mi niña? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Y hoy como siempre sin tarjeta Te mandaba te un ramito de violeta ¿Quién te mandaba flores en primavera? 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 Gracias por ver el video.